Hace un cargo, hablamos con el CTA, con el Gremio, junto con nosotros y todo, que el día lunes a las 12 tenemos una mesa de negociación de la legislatura y con Manina, y que los puntos que tenemos que nos llevan que nos van a dar hasta esta cursa. Bueno, se largó por moción, se largó por moción con los taxistas, los taxistas aceptaron, vamos a ir a los patos referentes el día lunes a hablar a Neuquén. Te hago una consulta, ¿ahora levantan el corte? Se levanta el corte, se está en toda la casa porque el lunes tenemos la mesa de negociación. Bien, ¿el diputado Caparrón y quién más es mediador? El diputado Caparrón y otro diputado que no me acuerdo el nombre, pero Masi sí, porque Masi fue el que habló con el altavoz y se hizo cargo de esperarlo y que era el mediador y por orden del gobernador.